El secretario de Educación Distrital habló acerca de la situación en la que tres menores de una escuela del corregimiento del centro fueron trasladados al Hospital Regional del Magdalena Medio por sospecha de intoxicación luego de consumir productos del PAE, manifestando que los productos no estaban vencidos, sin embargo se les realizará estudios para corroborar el estado de los alimentos. Lo que se hizo el día de ayer fue visitar el lugar tanto por la Secretaría de Salud como nosotros como Educación, primero para determinar que los lotes o las raciones que se entregaron estaban dentro de las fechas, es decir que no fueran fechas vencidas, eso está correcto. Y en segundo lugar, la Secretaría de Salud tomó las respectivas muestras de sus lotes para enviarlas a la Secretaría Departamental de Salud, quien dentro de los próximos días nos debe entregar resultados y análisis microbiológicos para poder determinar si de pronto, vamos a decir algo, a pesar de que el pan o la ración o la avena o la leche, a pesar de que la envoltura estaba en buen estado, a pesar de que no estaba vencida, es decir, siendo una hipótesis, este producto interiormente podría tener algún tipo de afectación, de contaminación. También afirmó que realizaron visita a los menores en el centro de salud, donde aseguraron que se encuentran fuera de peligro. En la noche de ayer, tipo ocho y media, me fui con el Secretario de Salud, visitamos a los niños en el hospital, el doctor que los recibió nos dijo que estaban todos fuera de peligro, a excepción de uno de ellos que presentaba como un poco más de debilidad y que había decidido dejarlo durante la noche. Por ahora solo queda esperar a que los menores se recuperen por completo y que la Secretaría de Salud Departamental decida, según los resultados de los estudios realizados a las muestras tomadas de los alimentos, en qué estados se encontraban.